Muy buenas... Que le doy al pie del micro Porque estoy emparado Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Celentas y me de un nuevo PIDEASU Y en esta ocasión traemos UNDERTELL SHOT Ya sé que salió de tiempo, de hecho fue El propio Strelok el que me lo pasó Strelok es el que ha hecho todo el audio De este vídeo Y aparte yo con NH Con NCH me sigo muchísimo En Twitter Le tengo muchísimo cariño Porque las animaciones super de mi infancia Algunas de ellas Y el hecho de hablar con él Después de 15 años después Me impresionó Me explotó la cabeza El día que eso ocurrió Y ante todo lo que quiero es darle apoyo a este señor Porque se lo merece, tiene una calidad enorme Y yo lo mínimo que puedo hacer Es desde luego compartir esto con todo el mundo Sé que ya salió hace tiempo Esto, pero estaba Si Anderthew fuera realista Y demás, no quería Digamos, saturar Todo ¿Vale? Todo, todo, todo De la nada Me volvieron a pasar esto Por un correo Y fue como ¡Hostia! ¡Qué de tiempo! ¿Qué hace de esto? Bueno, un par de meses Como mucho, mes y medio Pero hostia Que lo tengo pendiente Tío Que lo tengo que ver ¿Sabes? Y ya sin más dilación Vamos a ver Mirad que ojeras tengo Que llevo dos días sin dormir Ya luego los cuento un poco al final Eso es paralelos a tope Hostia, mira, justo Interesante ¿No te acuerdas? Esto es la parte que no se ve cuando juegas al juego como tal Y es quizá lo más interesante Todo el lore que tiene detrás El buen este Me ha encantado la de esta Estrelo La cartela Asgore Asgore, ¿me escuchas? ¿Vas a tu ser? ¿Qué está pasando? La muerte Los guardias Están todos muertos Las nubes La facultad ha sido pregada Parece el castillo de Disney Fresca y chara Super, mega, super, guau Las almas Seis para ser exactas Que guapo lo de la barrera Lo ha hecho de puta madre Los guardias de fields Tiene todo ese poder dentro de ti Bueno Es bastante desagradable Para ser honesto ¿Estás seguro de todo esto? No te vas a tener caldo ahora, ¿no? Pensaba que podías comptar en ti ¿Me odiarte? No, nunca me confío Pero Esto es... ... ... ¡Ah! 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 El asimilación parece que es más grave ¡Ah! 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 So, this isn't right With this power, I can destroy the barrier Alphys, are you seeing this? Yes, Asgore And how does it look? Well, it looks like it's way too much for his body to handle It will not be able to contain the rapidly increasing soul power It could break loose any moment now It is in a very unstable condition So, you have to come with me to the lab Your life is in danger Yes, you have to come with me Yes, you have to come with me And live in isolation And being a coward like you You want me to listen to you when you couldn't even protect your own Stay low Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Chara 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 You stay with me Right? What's wrong? Yes, as bien We'll be together forever Me está recordando un huevo algo y no sé qué es I think you misunderstood old geezer Puta guarrada Esto lo he visto en algún lado ¡Hija de puta! ¡Qué guapada esa escena! ¡No, hijo de puta, no me puedes dejar así! ¡Hala! ¡Qué cagrón! ¡No puedes dejarme así! Que además las escenas de pelea de este hombre son brutales basado en Akira Ya decía yo que me sonaba un huevo Ya decía yo que me sonaba un huevo Akira, chaval, que mítico O sea, es que me he quedado flipando, ¿vale? Tengo los pelillos de punta porque encima la música ayuda un montón, ¿sabes? Es que este señor es buenísimo haciendo animaciones de combate, pero brutal De hecho, ya os traje una gran metatolneo contra Kara Y... y es brutal O sea, es... es una calidad que a mí en lo personal... Y ya está ¡Hala! A tomar por culo, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? ¡Pim pam, pim pam! ¿Eh? 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 Para que vuelvas Ostia, que ganas tengo de ver la segunda parte Que no está, obviamente Porque si no ya me la habréis spameado ¡Me cago en la puta, tío! Ahora tengo tela de ganas de verlo porque ya os digo O sea, eh... Lo tengo por ahí, ¿vale? Y si no, mirad en este... En el canal que lo tenéis abajo en la descripción Eh... Metatolneo contra contra Kara, no Chara Y... 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 Y vais a flipar Si no, también lo podéis buscar, eh... De mí Que... ¡Brutal! O sea, también tiene este... Este hombre... Otro vídeo de... 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 De Rage En el Rage Guy O sea... Es bueno, ¿vale? Y Strelok Acompaña muy, muy, muy bien La animación de este señor con un audio... Perfecto O sea... Brutal Tanto en los efectos Como en la música Como... Están cuidados los detalles Son... Una simbiosis perfecta Y además Strelok Siempre viene y me habla, ¿no? Cuando saca algo nuevo Por MD en Twitter Y me dice Tío, mírate esto Que vas a flipar Y... Joder Joder, la verdad que le tengo mucha estima Porque es un tío con unas opiniones muy críticas Y... Y a mí también me ha dicho alguna cosa Sobre mis vicios y demás Alguna vez y... Y... Me alegra, me alegra la gente así Me alegra la gente con un enfoque de ese palo Y sobre todo cuando hacen cosas Tan... Como estas, ¿no? O sea... Ya sabéis, chicos y chicas Abajo en la descripción Lo más importante tenéis El canal de... De este señor Que espero que... Que por favor vayáis a echarle un ojo Porque vais a flipar Abajo también en la descripción tenéis mi canal Sedunkario Mis redes sociales Un montonazo de cosas más Perdonad Si estoy un poco más emparrado hoy Pero es que llevo dos días sin dormir O sea, no sé por qué Me echo en la cama Reventado Y no puedo dormir Voy al gimnasio Voy a nadar Hago todo Hago día normal Obviamente mucho más cansado Y luego llego la noche Y sigo sin poder dormir O sea... Tengo unos boquetes aquí Que parezco el niño Del que cantaba Pokémon... I play Pokémon GO ¿Sabes? Brutal Bestial Pero bueno Es lo que hay A veces toca Son mis... Ya he tenido alguna racha como esta No os preocupéis Que luego la gente se preocupa muchísimo Esto me pasa de vez en cuando Estoy bien En lo personal Ya os dije que estaba súper contento Y súper bien Esto es... Quemado Yo creo que tengo tantas cosas que hacer Tantas cosas en la cabeza Que mi cabeza no deja de pensar Y es incapaz de descansar No es incapaz de apagarla para dormir Pero bueno Historias para no dormir Nunca mejor dicho Y lo dicho chicos y chicas Like a show Abajo en la descripción Mil cosas Compartir el vídeo hace un favor gigante Y recordar suscribiros al canal Para partiros al canal Soy Celendash Hasta la próxima